de la ciudad de UTILA. Mucha atención, 12 del mediodía con 39 minutos, mucha atención a este informe de último momento, mucha atención. Nuestro compañero periodista Rigoberto Torres nos informa, preste atención, un accidente aéreo, un accidente aéreo se reporta a esta hora en el sector de UTILA. Rigoberto Torres tiene más detalles de esta noticia que ha confirmado el departamento de prensa de HCH Televisión Digital. Este avión o esta avioneta, Rigoberto, llevaba tripulación, solo era el piloto, ¿qué andaba haciendo, de dónde venía, para dónde iba? Adelante, Rigoberto. Buenas tardes, licenciada Ariela Cáceres, efectivamente la avioneta tipo Cessna de un motor con matrícula HR HR ABD, esta avioneta pues tuvo un percance a una mía costera de UTILA, iban tres pasajeros más el piloto, el piloto pues se maneja hasta los momentos del nombre de Justin, es un piloto muy reconocido, entre los pilotos que trabajan en la misma área de su rubro, esta avioneta pues se desconoce el percance que pudo haber tenido, salió una de las personas, primeramente a pedir auxilio, pero ya fueron rescatadas las tres personas más en esta avioneta, este fallo de desaparecer, salió de Roa con rumbo a UTILA, lo cual pues ya una mía tuvo este percance, y los cuatro, los cuatro, lo que es los tres tripulantes y el piloto, están a salvo, están a salvo de este accidente, bendito sea Dios, más que pues queda lamentar la pérdida pues de la avioneta que realmente pues que con esto se gana en el sustento, muchos, muchos, muchos pilotos de privados, y en esta situación, gracias a Dios, solo pérdida materiales se reporta en esta hora, la licenciada de la Cáceres, llegando a la costa de UTILA, aledaño de la zona costera de UTILA, pues estuvo este percance de esta avioneta de matrícula, repito, HR-A-B-D, esta es la matrícula de gente que ha tenido este percance, pero los tripulantes y el piloto han salido pues libres de este accidente, gracias a Dios. Bueno, este accidente aéreo en el sector de UTILA, accidente de avioneta, deja cuatro sobrevivientes en UTILA, usted nos manifiesta que el piloto es muy reconocido, él es hondureño, Rigoberto. Sí, sí, él es muy reconocido, de hecho, rapidito se filtró entre los pilotos de la información y quedó en suspenso, más bien, porque él es uno de los pilotos muy reconocidos con los compañeros y que tiene bastante experiencia en esto de la aviación, y todos están sorprendidos, pero sabemos que estos son artefactos, pues que de repente todo va bien y de repente puede causar alguna falla, se desconoce hasta el momento, pero estaremos tratando de dialogar más enseguida con él, ya que yo tengo muchas amistades y vamos a tratar de ver si podemos dialogar con él, que pudo haber pasado en este accidente aéreo, tenemos una nomás en este caso, nos desconocemos 100% ahorita qué pudo haber pasado, pero sí podemos informar que los cuatro han sobrevivido de este accidente aéreo que se registra a esta hora, ya hay aproximación a UTILA. Bueno, gracias a nuestro compañero Rigoberto Torres por esta información desde UTILA, cuando se ha dado a conocer pues este accidente de avioneta, Rigoberto, si aún continúa en la línea, ayer también se habló mucho acerca, se manejó mucho acerca de un accidente aéreo también, ahí en el sector de Islas de la Bahía, Rigoberto, se logró verificar esta información, y es cierto pues qué es lo que está ocurriendo. Mire, nosotros hicimos la interrogante porque como medio serio, medio responsable, antes de invertir una opinión a luz pública, lo que es HCH, nosotros hicimos la interrogante del gerente general del aeropuerto internacional, Juan Manuel Carvés, aquí de Roatán, sobre un accidente de dos aviones de una aerolínea, que impactaron sus dos alas, aquí, correteando en la pista de Roatán, lo cual se han llamado a para, supuestamente, dos aviones de aerolíneas comerciales impactaron correteando en la pista de Roatán, pero nadie ha salido al paso con esta información, lo cual algunos aducen que se han mantenido anonimato de esta información, pero no podemos dar a ciencia cierta porque nosotros consultamos al gerente, todavía no hemos tenido respuesta del mismo, y como responsables, pues lo manejamos como un hipótesis de este accidente también, licencia Dariela. Gracias, Rigoberto Torres, por esta información desde el sector de Islas de la Bahía, con esta noticia de impacto, una noticia de último momento, al estilo de HCH Televisión Digital. Último momento.